Buenas tardes, buenas tardes, ahora si miren que bonita tormenta se viene Ahí viene, ahí viene la tormenta de nuestro Chavinda Viene bajando por el Cerro Alto Miren que chulada, que bonito es ver Y esta tormenta si va a llegar, no como la de ayer, esta si va a llegar Ya esta lloviznando aquí en Chavinda Y ahí viene la tormenta acercándose hacia nuestro pueblo, hacia Chavinda Ahí se ve que está en Churincio en este momento, está cayendo la tormenta Está lloviendo ahí por la... Miren nomás que chulada Ya está lloviznándome, está... Está el agua fría, fresca Vamos a ver si ahora sí alcanzamos a ver que llega esta agüita aquí en nuestro Chavinda Esta sí va a llegar, esta sí va a llegar, esta viene con ganas Normalmente la que viene de este lado sí llega Ahí se ve a mí, ya está lloviendo lo que es en Churincio, El Onzo, también sé que está lloviendo En Santiago, en Tancamandate, también está la llovia fuerte Alcanzan a ver, como la lluvia, como la lluvia se viene Es fría y creo que es exactamente el ritmo que estamos aquí en la intemperie Está llover, vamos a ver como va recorriéndose el agua Es la que llega El agua que llega es la que viene Por esta zona de acá de este lado Y acá de este lado no se ve No se ve que venga el agua De este lado de acá Cuando viene de por aquí segurito que llega No sé, no tengo la certeza De que esta tormenta llegue Así son las lluvias En nuestro Chavinda Recuerden 7 de junio 465 aniversario de Chavinda De la fundación de Chavinda Que siempre el agua que baja por ahí Se detiene ahí lo que es en la En la En las vías del tren Lleva de las vías del tren para allá Y si se ve que se vaya No creo que va a llegar Tampoco es agua Pero que hermoso Como ven aquí Comentan ahí Que ahí va la tormenta hermosa Por En Santiago Si está lloviendo fuerte Santiago Churín Si va para aquel rumbo Va como hacia Zamora Aquí nomás va a ser una llovizna Como les comento El agua que llega Aquí a Chavinda Y segurito que Que llega Es la que viene Por este rumbo de aquí Por este rumbo de aquí O que venga Por acá Por este rumbo de acá Que venga de acá Como si fuera de Jakona Zamora Ya se está disipando La tormenta Es una buena tormenta Que está cayendo Buena tormenta Que está cayendo Aquí en los Alredores de Chavinda Ahí se ve nuestro cerro Cerro alto Imponente Y el viento Se ve que el viento Lo está sofreando Hacia Santiago En Santiago Está la tormenta Fuerte Ahí lo pueden ver Lo pueden apreciar Y miren Nomás que chula Aquí nomás está Una lloviznilla No me alcanzo Se alcanza a mojar No algo Pero no No lo suficiente Estoy sintiendo Algunas gotas Pero está ahí Y el agua Así va Hacia Santiago Pero miren Nomás que chula Así es Así es Y ahí está Miren Nomás Sí como les comenté Se fue el agua Ya no llegó Ahí está Churincia Pasó el agua Por Churincia Y va hacia Santiago Aquí vean Que bonito Es lo bonito Que bonito Es lo bonito Y más bonito Cuando lo disfrutas Y lo ves Y ahí va Y ahí va La tormenta Se fue a Santiago Tengamandape Y está lleno Como les comento La tormenta Que llega aquí A Chavinda Siempre entra Por esta dirección De aquí Siempre Siempre la tormenta Que llega Entra por esta parte De aquí O por lo O cuando viene De este lado De acá Viene acá Por Jalisquillo Por esta parte Siente la llovizna La brisa Pueden ver Algunas gotas Que están cayendo Siguiendo la tormenta Que chulada Maís Prieta Se va a venir 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 Que no le atiene El pronóstico Yo que digo Que el agua va de paz Y no Se está viniendo Con más ganas La tormenta Se siente El agua Caer Pero ahí pueden ver Que Como que camino Para aquel lado Y ya creo Que me voy A huarecer Porque Ya se está viniendo Muy recién El agua A ver hasta Que horas Podemos transmitir Se mueve uno Pero no lo suficiente Ahí está Que bonito Es lo bonito Ojalá llegue Esta tormenta En Santiago Está con Todo lo que da La tormenta Muy fuerte Y acá En otro cerro De Chavinda Nada más Una llovizna Se alcanza A apreciar Si en la mañana Fue una tormenta fuerte Ya está viniendo Si no No es el agua Ya está más fuerte El agua No tengo que Ir haciendo Hacia atrás Muy bueno Llegará No llegará Llegará No llegará Esta tormenta Aquí a nuestro Chavinda Bueno Los dejo Con esta transmisión Porque el agua Como dicen por ahí Está fría Y moja Saludos mi gente Que tengan una buena tarde Hasta la próxima Y recuerden El 7 de junio 465 aniversario De la fundación De Chavinda Que no se nos olvide Chavinda es nuestro orgullo Chavinda es nuestro terreno Que tengan bonita tarde Porque que bonito Es lo bonito Ánimo